En este bloque conoceremos a un diseñador costarricense que nuevamente se destacará en una edición más del Mercedes-Benz Fashion Week y hablamos del diseñador John Howard y su colección Plubiofilia. Bueno, en esta colección van a ver un John Howard más evolucionado, nos inspiramos en la lluvia y en los escarabajos de mayo en Costa Rica. Realmente al saber cuando nos dimos cuenta que el Mercedes-Benz Fashion Week 12 era en mayo, decidimos inspirarnos en estos dos elementos tan característicos de la época. Vamos a ver una evolución de la marca que pasamos de la parte resort a algo más trabajado, estamos uniendo técnicas de sastrería, donde vamos a ver la unión de ambas a un estilo street también, algo más sport pero con métodos de sastrería también, algo no estilo a lo convencional, algo un poco más moderno. Venimos con los prints también, tenemos prints enfocados en lo que tiene que ver el escarabajo, la lluvia, vamos a ver mucho piel escarabajo, textura escarabajo, colores escarabajo también. Es una colección muy bonita que creo que vamos a recibir muy bien a nivel internacional y también a nivel nacional, es algo totalmente diferente. Yo también como mi tiempo es muy limitado, trato de que la primera sentada sea como cómo se va a ver en pasarela, pero definitivamente hay cambios conforme va pasando la evolución de la pasarela, ¿verdad? Entonces conforme ya vamos a acercarnos los jueves y yo tuve que hacer algunos cambios pequeños, pero sí vemos ya la confección diferente, vemos la caída de la tela, no es lo mismo ver un dibujo que ya verlo en la vida real. Yo lo que trato mucho es, primero hay un proceso más manual donde pintamos, dibujamos las prendas, después cuando lo digitalizamos tratamos de que todas las texturas y las telas podamos, digamos, tenerlas en digital y poder ponerlo al dibujo para que se vea más real todavía. Entonces es súper importante para nosotros como poder llegar a ver eso, qué tan real se podría ver la colección antes de ser presentada y antes de ser confeccionada. Es Ben Fachawitza José, este jueves 3 de mayo, viernes 4 y sábado 5 de mayo, donde vienen varios diseñadores nacionales y también internacionales, no se lo pueden perder.